Y T-MAC Agro también estuvo presente a través de su distribuidor aquí en la zona. Como es característica de T-MAC, trabajar con productos específicos, productos diferenciados, este año en Hortipar estamos trayendo fuertemente lo que es nuestra línea hidrosolubles, que son específicamente para horticultura, pero que se adaptan muy bien también para agricultura extensiva. Tenemos tres formulaciones, una concentrada con fósforo, otra concentrada con nitrógeno y azufre, y una con potasio que es el que tiene mayor movimiento. Entonces, ¿cuál es el diferencial de estos productos? Principalmente que vienen acomplejados con extractos de alga marina, que hacen de que los minerales que estamos aportando se absorban rápidamente por la planta y sean efectivos. Por ello, nosotros generalmente usamos dosificaciones mucho más bajas que formulaciones convencionales que hay en el mercado. Entonces, al ser un producto muy efectivo, no necesitamos usar dosificaciones muy altas. Aparte de eso, con la presencia de la materia orgánica que tenemos en el producto, cualquier otro, sea un insecticida o un fungicida que mezclemos juntos, penetran rápidamente dentro de la planta, dándole un plus más al producto. En cuanto a fertilización de base, específicamente para horticultura, estamos trabajando con la línea Top Fós, que es un fósforo protegido, un fósforo que digamos que tiene un 95% de aprovechamiento, para no decir que un 100%, un fósforo que se aprovecha muy bien por la planta, una formulación muy interesante, que con una dosificación baja de fertilizantes llegamos a la necesidad de los cultivos, principalmente los potas y tomates. Y la otra línea que es el acidudo, que usamos mucho en sandía, en melón, en papa también se utiliza bastante. Una línea que se adapta bien a los rubros que estamos trabajando en horticultura. Después también tenemos la línea de bioestimulantes, principalmente el producto que más se comercializa en horticultura, es el Fertilectil GZ y el Eurofit Max, que son productos bien diferenciados. El GZ es un producto que prácticamente se adapta a todos los cultivos. Digamos que para nosotros es un caballito de batalla, usamos en el almacigo para enraizar más, para acelerar el crecimiento. Cuando tenemos estrés en la planta, usamos el GZ, que es un bioestimulante antiestrés, que se adapta muy bien a diferentes situaciones. La recomendación nuestra de TIMAC Agro siempre es trabajar con información. TIMAC Agro se caracteriza por tener, como tiene su propio laboratorio de suelo, pero el arranque del trabajo es un análisis de suelo, nuestra base es el suelo. Entonces la recomendación que nosotros damos siempre a los productores es realizar el análisis de suelo antes de hacer un cultivo. De modo que la inversión que hagamos sea satisfactoria, porque muchas veces derramos por no querer hacer un simple análisis de suelo que a veces no suma mucho al costo de producción, pero nos puede dar mucha diferencia. Entonces TIMAC Agro para sus clientes tiene disponible el laboratorio. Nosotros hacemos el análisis de suelo, extraemos y le damos una recomendación para que su producción y su negocio sea más efectivo.